Con este proyecto pretendemos realizar un estudio piloto para cribado neonatal de la inmunodeficiencia combinada grave para poder diagnosticar de forma temprana a niños con esta inmunodeficiencia primaria que afecta a un porcentaje estimado de 1 por cada 50.000. Las inmunodeficiencias combinadas graves son un grupo de enfermedades genéticas que resultan mortales sin tratamiento y que necesitan de un tratamiento curativo establecido precozmente para evitar secuelas y para evitar esa alta mortalidad. Desde el año 2011 hay un test diagnóstico que son los TREX, los círculos de escisión del receptor de linfocito T, importante para realizar este cribado neonatal. Este tipo de prueba es muy fácil de realizar y se realiza conjuntamente con el resto de las pruebas del talón. Consiste en tomar una gota de sangre en el mismo momento que se hacen las pruebas del talón, las pruebas que se hacen habitualmente a todo recién nacido. La ventaja de implementar este proyecto es que esta docena de niños que nacen en España con esta enfermedad, denominada comúnmente como la enfermedad del niño burbuja, se podrían beneficiar de un diagnóstico precoz y de un tratamiento curativo antes de que aparezcan las primeras infecciones y las secuelas propias de la enfermedad antes del tratamiento. Con este estudio piloto de cribado neonatal conseguiríamos el diagnóstico, el seguimiento y por último el tratamiento y la curación de estos pacientes. ¡Gracias!